La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Que se abra la tierra La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia El Señor nos anuncia su paz La paz para su pueblo y sus amigos Su salvación ya está cerca de nosotros Nuestra tierra se llenará de su gloria De su gloria Que el cielo envíe Su rocío Que las nubes Llevan al costo Que se abra la tierra Se abra la tierra Y brote el salvador El salvador Libro del salvador El salvador El salvador El salvador El salvador Él defenderá los humildes Socorrerá la familia de los pobres Condenará a sus opresores Condenará a sus opresores La paz y la justicia La paz y la justicia El salvador 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 El salvador